Ya está. Tenéis espacio de sobra. Tenéis espacio de sobra. Luego me avisa. Ah, aquí. Ya está listo. ¿Qué leyes se le ve? ¿Y la pared? ¿Y la pared? ¿Sí, sí? ¿Aquí se ve? Sí, sí. ¿Qué leyes se le ve? Ah, ahí está. ¿Qué leyes se le ve? ¿Ya está grabando? ¿Ya está moviendo a su ruido? ¿Este trabajo se ve? Sí, sí. ¿Vale? ¿Está grabando? Sí, sí, sí. ¿Está grabando? ¿Ya está grabando? Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Está todo firmado! ¡Vamos! ¿Qué es lo que hacemos? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Hemos llegado a un momento en el que... ...soltar la... ¡Pero ahí está! ¡Vamos a dejarle un buen dolor! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Tienes silence? ¡Gracias! 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 ¡Uy! 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 Están. ¡Uy! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay, se está ahí! ¡Se está ahí! ¡Se está muy bueno! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 Ahora, bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. 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 Lko. Alto. LKage. LKage. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y yo! ¡Ahí hay uno! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¿No? ¡No me hubiera dado! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No está bien! ¡Está bien! ¡Nos está muy bien! ¡Ay! ¡No he quedado bien! ¡No! Profesor, a tres. Por encima de la cabeza he hecho 29. ¿Eso es válido? Vale, vale. Estamos vivos. Ha salido 28-29 ahí ya. Ahí lo que tienes que hacer es estar mezclado, está combinado. ¿Combinalo? O sea, combina suelo, combina suelo, combina lanzamiento, combina para arriba, luego vuelve abajo y acaba. Bueno, también ya que eres un nadador podías hacer este dedo para arriba con la... ¿Vale? 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 Ahí puedo, puedo buscarlo, puedo buscarlo. ¿Vale? Si viene a un bañador, ahí en la piscina. Eso puede subir. Si yo me voy a ir bañando, ya la piscina de un lado a dos lados. ¿Vale? 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 ¿No se ha visto? ¿Vale? ¿Vale? Si, 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 si. ¿Se puede? ¡Gracias! 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 Y luego ya, conforme te va saliendo mejor, Le vas metiendo la mano hacia abajo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Si al principio lo hace así. ¿Esto se lo hace a hacer? No, no, no. ¿Esto se lo hace a hacer? No, no, por verlo, por verlo. Sí, sí. No, no. Yo, 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 yo. Se ha levantado de una manera así, ¿eh? Si te levantas así, ya acabas loco. Y eso es complicado, ¿sabes? Pero se puede llegar a mi casa. No, no, no. Bien. Antes de irlo, por favor. Los vos, con la bola, todo a los carros, por favor. Es la hora. Venga, con la media. Dos minutos, con la bola. Y por favor, los con la bola, los besos. ¿Cómo lo llevamos aquí? Llevar los dos. Llevar los dos. ¿Hay otro caras? ¿A ti? ¿Y el 16 más à ti? ¿A7? 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 ¿En qué verga no lo haré decir? ¿Eh? ¿A7? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Me tienes que ir sin hacer ese! ¡Cuidado, cuidado! ¡No puedo caer la cara! ¡Vamos! ¡No! ¡No puede ser, tío! ¡Me estás grabando ya! ¡Sí, sí! ¡No puedo caer! ¡No puedo caer! ¡No puedo caer la cara! ¡Hacho 10! ¡Vamos! ¡No puedo caer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!